Un besita súper fresca para ustedes, que yo sé que les gustan las primicias. Es una canción de mi autoría que saldrá próximamente. Es una canción que viene en el CD, el maestro Iván Villazón, al lado de Iván Zuleta. Y es una canción que quedó muy bonita. Sé que les va a gustar y lleva por título La Magia en tus ojos. En primicia para ustedes. Por aquí por pipepeláez.net, el compositor. Viene. Ay, tengo que confesar que la magia en tus ojos atormenta mi ser desde que me miraron. Ay, ay, tengo que decidir que por ti me le mido a olvidar el ayer e ignorar el pasado. Y quiero que lo sepa el mundo. Ay, que tú tienes lo que tanto espero. Que sientas que me siento tuyo. Que simplemente tú eres el lucero de mi oscuridad, mi amor. Si tuvieras en cuenta que me muero por estar contigo, que quisiera ser lo que más ames, que me pienses, que me adores, es un sueño yo. Si tuvieras en cuenta que me muero por estar contigo, que quisiera ser lo que más ames, que te traje decidido todo el corazón. Hoy, hoy, con el alma en la mano te diré, no acabes la ilusión, que nace entre los dos. Si tuvieras en cuenta que me muero por estar contigo, que quisiera ser lo que más ames, que me ames, que me adores, es un sueño yo. Si tuvieras en cuenta que me muero por estar contigo, que me muero por estar contigo, que quisiera ser lo que más ames, que te traje decidido todo el corazón. Por eso seguiré, viendo la magia de tus ojos.